Hola, bienvenidos y bienvenidas nuevamente al canal de Cultura Literaria. Seguimos compartiendo contenidos vinculados con el curso de AP Spanish Literature and Culture, en este caso en la unidad número 4, Romanticismo, Realismo y Naturalismo, la obra en una tempestad de José María Heredia. Le recordamos que en la tienda de Cultura Literaria, en la página de Teachers Pay Teachers, usted puede encontrar tanto esta presentación como el resto de presentaciones relacionadas con los capítulos, con el capítulo 4, con la unidad 4 de AP Spanish Literature and Culture, la introducción a la unidad, a la parte del Romanticismo, al Realismo y Naturalismo, así como el resto de obras, Las Medias Rojas, La Rima 53 y esta que nos encontramos analizando, así como también un paquete que incluye todas estas obras y además un planning, una planificación de contenidos con actividades formativas y evaluativas para toda la unidad número 4 del curso. Comencemos. Bien, primero un recorrido que nos permita ubicarnos sobre cómo se llega, cómo llegó la literatura en español al Romanticismo. Todo aparte de los clásicos, recordemos que esto lo miramos ya en la Unidad 1, ¿verdad?, en la época medieval, donde hay un cambio. En este canal también se pueden encontrar los videos relacionados con la época medieval. Y esos cambios tienen que ver con una visión teocéntrica, una mirada al mundo desde la religión, que obviamente está vinculado con el liderazgo que va a ejercer importante, el liderazgo de la Iglesia Católica en Europa, en la época medieval. Esa mirada teocéntrica sobre la vida y las costumbres va a llevar también a las artes a tener un enfoque más didáctico, más de enseñanza de la vida y los valores. Y como la literatura era la mayor parte del tiempo de la época medieval oral, cantada por los juglares, los mestres de juglería, los bardos, entonces mucho va a ser también anónima. Esto va a cambiar hacia el siglo XVI, en principio por toda la transformación social y económica que va a tener Europa en el Renacimiento, como un movimiento artístico, literario, unas nuevas corrientes que están retomando lo clásico y que va a tener como mecenas familias como los Medici, que están buscando competir con la Iglesia en el poder político y económico. Esta competencia va a llevar entonces a tener una visión antropocéntrica humanista que se contrapone con la visión teocéntrica medieval y de la Iglesia. Y la escritura y las artes generales van a tener ese enfoque. Carpe Diem, el dictum latino de aprovechar el día, se convierte como en el tema, en el Renacimiento, donde hay mucho optimismo después de toda la oscuridad y el sufrimiento, digamos, en la época medieval. La escritura va a ser sencilla y la picaresca va a surgir como un género con lanzarío de Tormes en España, vinculado con el antihéroe. El pícaro que trata de sobrevivir en medio de una España, que si bien es cierto está recibiendo mucho oro de sus colonias, también tiene mucha estratificación social y obviamente discriminación también. Hacia el siglo XVII, el que alguna vez fuera un gran imperio empieza a decaer, España. Esto va a generar una visión pesimista, junto con un cambio en el paradigma científico, donde se va a imponer el método científico sobre el empirismo, así como también una iglesia católica tambaleante a parte de la reforma y la contrarreforma con el accionar de la Santa Inquisición. Todo esto da un tono más oscuro a la Europa del siglo XVII y particularmente España, que se encuentra en el siglo de oro. Recordemos que el siglo de oro comienza en el XVI, pero también va a trasladarse o va a seguir hacia el siglo XVII. Memento Mori será el tema más importante, por el pesimismo precisamente, y van a prosperar nuevos géneros o nuevas formas de escritura. La prosa particularmente con la novela moderna, que de alguna forma la inaugura el ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha, y la comedia nueva, que de alguna manera la funda o la mueve López de Vega en España. Y la escritura va a ser plena de retórica, mucho, mucho más compleja que lo que era en el Renacimiento. Aquí recordemos que teníamos dos grandes movimientos, ¿verdad? Líricos, particularmente el culteranismo, con el exponente principal Luis de Góngora, y el conceptismo, con Francisco de Quevedo. Bien. Hacia el siglo XVIII y finales del siglo XIX, el neoclasicismo es lo que va a imperar, digamos, particularmente en Europa. Es decir, sigue la mirada a los clásicos, como sí se había dado ya en el XVI y el XVII, pero además hay un énfasis en el imperfeccionismo, en la perfección, en un modelo moral perfecto, proporcionado, equilibrado, simétrico, eso se puede ver sobre todo en la pintura, y no se quiere la exageración barroca. De alguna manera se quiere como que sea lo justo, lo adecuado, un poquito como lo que Quevedo ya decía con Lemos Just, y la racionalidad y lo universal es lo que quieren, digamos, desarrollar los neoclasicistas. Esto va a generar una reacción sumado a diferentes factores que ya lo miramos en la presentación, que también está en este canal, sobre el romanticismo. Es decir, todo el auge que va a haber con los nacionalismos, que de alguna manera van a prosperar a parte de Napoleón y todo su movimiento, y obviamente una búsqueda de artistas que quieren ser independientes y quieren ser autónomos, rebeldes, quieren crear su propia forma de ser, que también está muy vinculado con el discurso del buen salvaje de Rousseau, que habla de que el hombre natural, el hombre salvaje es puro por naturaleza y que es la sociedad la que lo corrompe. Pues bajo todas estas premisas, los románticos encuentran en estos discursos y en estas nuevas maneras de ver el mundo, en el nacionalismo, en el discurso del buen salvaje, también en el Sturm und Drang, que comienza en los alemanes, con esta búsqueda de los sublimes que atrasciende la belleza clásica, y crean entonces una nueva forma de escritura, una nueva literatura que es el romanticismo, donde se alejan, digamos, de la visión clásica, del clásico, de los intereses que habían permanecido desde el siglo XVI, porque están buscando ahora renovar esto, como renovar la inspiración, que la inspiración venga de adentro ahora. Tampoco quieren escribir perfecto, como los neoclásicos, quieren ser independientes, están centrados en nacionalismo, en su propia cultura, buscan la inspiración, en todo caso, en el pasado reciente de sus propias naciones. Va a haber una mirada ahora más bien hacia el medioevo, hacia lo barroco, pero como parte de su cultura, en este caso, pues en España, y hay un énfasis en las emociones y en el mundo interno. Eso lo vamos a ver precisamente ahora en el poema En una tempestad. José María Heredia, que nace en Cuba y fallece en México, era un poeta que se considera el primer poeta romántico en América, pero vamos a ver que en realidad estaba como en dos corrientes todavía, como a todo inicio, ¿no? Hay una influencia neoclásica, pero claramente ya se ven características de lo que se puede considerar el romanticismo y en este poema en particular es un excelente ejemplo de cómo podemos encontrar esa doble vertiente. El poema tiene heptasílabo, que tiene que ver con que es una silba, igual en decasílabo también, metonimia, apóstrofe, aliteración y prosopopeia. Vamos a ver la apóstrofe, por ejemplo, cuando dice ved en el horizonte, ya vamos a retomar esto en el poema. También la metonimia, en respiro, en los aires del atiliento del Señor y la prosopopeia, por ejemplo, en La olla en los bosques y a su voz responden. Ya vamos a ver el poema y vamos a analizar un poco más estos recursos. Bien. Huracán, huracán, venir te siento y en tu soplo abrazado respiro entusiasmado del Señor de los aires el aliento. En la ala del viento suspendido vedle rodar por el espacio inmenso, silencioso, tremendo, irresistible, en su curso veloz la tierra en calma, siniestra, misteriosa. Contempla con pavor su faz terrible, al toro no miráis, el suelo escarba, de insoportable ardor sus pies heridos, la frente poderosa levantando y en la hinchada nariz fuego aspirando llama la tempestad con sus bramidos. ¡Qué nubes! ¡Qué furor! El sol temblando, vele en triste vapor su fa gloriosa y su disco nublado solo vierte luz fúnebre y sombría que no es noche ni día. Pavoroso calor, velo de muerte, los pajarillos tiemblan y se esconden al acercarse el huracán bramando y en los lejanos montes retumbando le oyen los bosques y a su voz responden. ¡Llega ya! ¿No lo veis? ¿Cuál desenvuelve su manto aterrador y majestuoso? ¡Gigante de los aires! ¡Te saludo! En fiera confusión el viento agita la orla de su parda vestidura. ¡Ved! En el horizonte los brazos rapidísimos en arca y con ellos abarca cuanto alcanzo a mirar de monte a monte. ¡Oscuridad universal! Su soplo levanta en torbellinos el polvo de los campos agitado. En las nubes retumba despeñado el carro del Señor y de sus ruedas brota el rayo veloz que se precipita hiere y aterra el suelo y su lívida luz inunda el cielo. ¿Qué rumor es la lluvia desatada cae a torrentes oscurece el mundo y todo es confusión horror profundo cielo nubes colinas caro bosque ¿dónde estáis? Os busco en vano desaparecisteis la tormenta umbría no aire revuelve un océano que todo lo sepulta al fin mundo fatal nos separamos el huracán y yo solos estamos sublime tempestad como en tu seno de tu solemne inspiración henchido al mundo vil y miserable olvido y alzo la frente delicia lleno dos dos tal alma cobarde que teme tu rugir yo en ti me elevo al trono del señor oigo en las nubes el eco de su voz siento a la tierra escucharle y temblar ferviente y oro desciende por mis pálidas mejillas y su alta majestad trémulo adoro bien vamos a ver ahora un poco el significado de estos estos textos este texto este poema esta silva y luego vamos a ver un poco los recursos bien comienza anunciando la llegada del huracán el huracán puede simbolizar obviamente muchas cosas en este momento no lo vamos todavía a comentar pero la voz poética nos dice que se encuentra frente a este fenómeno perdón natural comienza diciendo que respira entusiasmado del señor de los aires el aliento o sea que la voz poética no nos dice que teme nos dice que se entusiasma se emociona y hace una primera comparación del poema con el aliento con el aire del aliento del señor o sea de dios de la divinidad entonces de alguna manera el huracán representa simboliza la fuerza divina la presencia de dios y esto le entusiasma a la voz poética luego en la siguiente parte en la ala del viento suspendido empieza a describirlo empieza a describir el movimiento que todavía está lejano pero que puede verlo que se acerca hacia la tierra y hacia el espacio donde se encuentra la voz poética la tierra está en calma hace un contraste entre lo que es la tierra que está esperando pasiva siniestra misteriosa viene el huracán luego hace otra comparación ya no con el aliento del señor sino con un toro convierte entonces el huracán en un animal fuerte fúrico que dice que de insoportable ardor sus pies heridos va excavando va acercándose va tomando impulso como cuando el toro va a embestir y dice además que su hinchada nariz de fuego aspira y llama la tempestad con bramidos y ya está acercándose y se escucha el huracán en la fuerza del viento comparable con la de un toro que brame que brama y que además se prepara para embestir aquí ya no es la figura del aliento de dios como una suerte de símbolo espiritual sino como un ser terrible como un holocausto como una fuerza de la naturaleza que va a arrasar que va a moverse contra lo que se encuentre después sigue describiéndolo y dice como claro la medida que ya está más cerca al huracán que ya está básicamente encima donde se encuentra la voz poética el sol queda cubierto por las nubes y por eso dice que ya no es ni noche ni día la luz fúnebre sombría del disco nublado o sea ya la luz solar se vuelve mortecina porque está cubierto en las nubes verdad en el espacio donde él se encuentra luego habla de pavoroso calor velo de muerte ya nos está indicando la destrucción del huracán y aquí usa figuras ya más terribles ya de nuevo bastante alejado de ese primer momento donde lo describía como el aliento de Dios y habla como la naturaleza reacciona los pajarillos tiemblan se esconden le oyen los bosques y a su voz responden que tiene que ver con el movimiento de los árboles ya luego dice llega ya ya está aquí ya llegó el huracán y habla de nuevo de lo que está haciendo pero aquí ya lo compara con un gigante de los aires lo ha comparado con el aliento de Dios lo ha comparado con un toro pero ahora es un gigante en la medida que ya se encuentra ahí y está caminando encima de alguna forma entonces dice cómo está vestido hay una personificación evidente del huracán y efectivamente habla de cómo sus brazos abarcan todo lo que se puede mirar de monte a monte después habla de oscuridad universal ya que ya no hay disco un mortecino del sol sino que está completamente cubierta la luz solar por las nubes por la tempestad y habla de cómo se eleva el polvo cómo hay torbellinos cómo la nube retumba ¿verdad? y entonces aquí se escuchan los rayos y hay una comparación interesante que hace con respecto al carro del señor y de su rueda brota el rayo veloz esto nos remite evidentemente a Júpiter a Zeus Dios del rayo que anda en el carro en su carro ¿verdad? al lado bueno a la usanza muy griego romana y tira rayos ¿verdad? entonces esto es una referencia clásica José María Heredia era alguien que creía en la espiritualidad pero no necesariamente católica ojo con eso sino algo más universal podemos decirlo ¿no? se precipita y here y here y aterra al suelo y subida la luz en donde el cielo de nuevo ya están cayendo los rayos ya la tempestad está destruyendo el espacio físico en el que se encuentra la voz poética luego agrega ¿verdad? qué rumor es la lluvia que acompaña el huracán desatada cae y habla de lo que está mirando no cielo nubes colinas caro bosque esta enumeración en asíndeton que hace ¿verdad? el poeta nos está diciendo lo que está pasando y luego dice ya no hay nada todo no se mira nada porque la tempestad o ha barrido con lo que hay o las nubes no dejan ver nada de lo que se encuentra alrededor de la voz poética y por eso dice al fin mundo fatal nos separamos el huracán y yo solo estamos o sea hay un cambio de existencia ya no se encuentra conectado con el mundo la voz poética porque el huracán lo ha aislado y se queda entonces en presencia del huracán nada más que obviamente aquí lo vamos a ver en el último texto se refiere a la presencia del señor vuelve otra vez a hacer una comparación del huracán con Dios o con la divinidad sublime tempestad palabra muy importante para los romanticistas desde el Sturmundran todo lo sublime esta belleza que nos trasciende que ya no es estética sino que es aquello que de alguna manera nos mueve el espíritu y nos cambia nos transforma en su mirada de tu solemne inspiración en Chido de nuevo vuelve a estar inspirado así como al inicio del poema estaba respirando entusiasmado aquí vuelve a inspirarse del huracán que ahora lo llena y él está dentro del huracán y se vuelve como un huracán uno solo de alguna forma alza la frente y luego pregunta ¿no? ¿dónde está el alma cobarde que teme tu rugir? o sea yo no soy cobarde yo no temo yo estoy aquí elevado al trono del señor y oye en las nubes el eco de su voz vuelve otra vez a la figura inicial del aliento de Dios nada más que ahora el sonido del huracán es el eco de la voz es decir el señor habla a través del huracán a través de la tormenta a través de la tempestad por eso dice después siento la tierra escucharla y temblar o sea la tierra misma también la escucha la voz de Dios la voz de la divinidad y él llora las lágrimas descienden por sus mejillas y él temblando trémulo ¿verdad? adoro adoro a su majestad o sea que de alguna manera él se coloca en una posición de adoración ante el huracán como reflejo de la voz de Dios bien ok hasta aquí un poco el contenido ya he mencionado algunas figuras pero pues vale la pena que identifiquemos un poco más ya la metonimia la habíamos identificado previamente ¿verdad? en tomar el aliento del señor a partir de lo que sería el viento huracanado esto es tanto metafórico como metonímico sería la equiparación que hay la derivación que hay del aliento con respecto a Dios como su representación tenemos en las alas del aliento suspendido hiperbatones obviamente hay varios en el poema tenemos al toro no miráis que además de ser una metáfora una comparación que hace con respecto al huracán con este animal bravo y fiero habla le habla a alguien le habla en este caso pues a nosotros o a quien sea que se encuentre ¿verdad? que la voz poética lo está describiendo esto que está sucediendo tenemos la prosopopeya o personificación que también ocurre con respecto al huracán cuando lo convierte en un gigante y le da ropa y le da brazos de alguna manera lo humaniza el apóstrofe que vuelve a aparecer cuando dice llega ya no lo veis y el hiperbatón una vez más de tu solemne inspiración en Chido obviamente metáforas existen muchas y también similes ¿verdad? a lo largo de en una tempestad de José María Heredia bien recordemos que los romanticistas le huyen al exceso retórico de los barrocos del siglo XVII así como los neoclasicistas lo hacían ¿verdad? hay una mayor simplificación digamos de los recursos literarios así que si existe sin embargo un volver a las formas eso lo vamos a ver con la silba precisamente la silba es una forma que fue introducida a la poesía española por Francisco de Quevedo en el siglo XVII y entonces vienen los románticos y los retoman porque existe como ya decíamos anteriormente en vez de una mirada hacia lo clásico que es lo que los neoclásicos hacían una reacción ante eso y más bien una mirada hacia medioevo o lo barroco como fuente de inspiración por eso la silba que la puso de moda Quevedo en el siglo XVII es retomada por José María Heredia en este poema bien entonces como ya miramos es un poema que nos habla de la tempestad como un símbolo un símbolo de la espiritualidad o un símbolo del cambio puede haber miedo pero al final hay un tono de cambio y el huracán parece sublime a la voz poética hay asombro y ya miramos los tipos de figuras que aparecen como el hipermatón y la personificación en el texto lo sublime es muy importante la RAE lo define como excelso eminente de elevación extraordinaria a cosas morales o intelectuales en otras palabras lo sublime es una belleza o es una impresión en este caso del mundo natural del huracán de la tempestad que también es un elemento muy propio de los romanticistas ese volver a la naturaleza ese usar la naturaleza como símbolo importante o metáfora del sentimiento y lo sublime significa esta posibilidad de poder yo llenarme de ese elemento estético natural y sentir en mi interior esta elevación una elevación que en este caso Heredia incluso lo lleva a un plano o a un nivel espiritual ya dijimos verdad que la silva que es una forma poética que tiene versos en decasílabos y eptasílabos distribuidos a voluntad es efectivamente una figura que era propia del siglo XVII y se retoma ahora con los romanticistas en este siglo XVIII ok la gran pregunta este poema entonces es neoclásico o romanticista vamos a ver un poco las características en principio es una silva es decir un poema de extensión indefinida que se corresponde con el siglo XVII los neoclásicos también retomaron esto pero en realidad esto ya sería más propio del uso de parte de los de los romanticistas en la naturaleza como marco y como reflejo de sentimientos del poeta especialmente como fuerza arrolladora y salvaje imposible de dominar luego hay una comparación simbólica con el carro de Zeus o Júpiter una referencia clásica propia a la influencia del neoclásicismo pero el carácter del poema es íntimo hay mucho sentimiento de la voz poética la voz poética se coloca en primera persona yo estoy sintiendo yo estoy sintiendo esto y me encuentro ante la tempestad y finalmente lo sublime como una experiencia de esa belleza terrible cruza todo el poema y sobre todo hacia el cierre la enuncia de manera bastante particular entonces efectivamente aquí tenemos un poco la referencia si la silva bien es cierto era utilizada por los neoclásicos pero también va a ser utilizada en este caso por los romanticistas tenemos la referencia clásica de Júpiter Zeus con el carro y el rayo pero la naturaleza el carácter íntimo y lo sublime es lo que prima principalmente en el poema por lo cual se inclina hacia el romanticismo un poco de contexto histórico es importante recordar que José María Heredia era uno de los cubanos de los poetas de los intelectuales cubanos que tenía un involucramiento importante en la defensa de su patria para la separación independencia de la corona española ya miramos de que por contexto histórico este poema pertenece a dos corrientes está un poco con una influencia neoclásica pero ya aparece como un poema que tiene más elementos romanticistas eso nos ubica perfectamente en el elemento histórico y lo que decía previamente sobre que él fue uno de los que estuvo muy involucrado incluso al punto de ser un dirigente de la conspiración de la llamada conspiración de los soles y rayos de Bolívar de 1823 un primer intento de liberar a Cuba una conspiración que no lo logró y este poema esta silva es escrita un año antes de esta conspiración fallida así que esto significa probablemente que el poema también podría ser leído en clave de este deseo de que Cuba logre su independencia entonces ese huracán visto como un cambio ese toro ese gigante esa búsqueda de transformación y él encontrarse ante toda esa fuerza en medio de la tempestad de la naturaleza también podría ser o estar relacionada con este sentimiento de la liberación de la independencia en Cuba y querer liberarse de alguna manera y entonces este clamor a Dios esto de la fuerza del mundo natural como un énfasis en la posibilidad de cambiar y transformar la realidad bien tenemos entonces características propias del romanticismo en una tempestad como serían bueno obviamente la exaltación de sentimientos la subjetividad tenemos la sublimidad versus belleza clásica que lo miramos a fondo ya en el poema el culto del yo del individualismo en esta voz poética que se sitúa siempre desde el individuo que se encuentra solo separado del mundo con el huracán trémulo lo adora y tenemos también la nostalgia por el pasado el interés en la media del barroco particularmente con la silva que ya miramos que fue introducida por Francisco de Quevedo en el siglo XVII y el redescubrimiento de la naturaleza que obviamente el poema entero es como un gran símbolo o metáfora donde el huracán o la tempestad podría ser tanto simbolizar el tema de la espiritualidad y el encontrarse él en vínculo con el espíritu divino como también la posibilidad de la transformación y el cambio arrollador de una Cuba que quiere ser independiente de España o al menos los deseos que tenía Heredia en ese momento un año antes de que intentaran esta conspiración que falló bien ambas lecturas son posibles también no tiene que ser una en vez de la otra ¿qué temas IP podemos encontrar? el tiempo y el espacio claramente la naturaleza y el ambiente el individuo en su entorno la trayectoria y la transformación la naturaleza y ambiente pues está claramente descrita por Heredia el bosque la tierra que tiembla el huracán que se acerca el individuo en su entorno en este poema extremadamente importante como la voz poética va percibiendo que se acerca el huracán y los cambios que se van dando y como él se vincula con el huracán como le compara con el aliento de Dios con el toro con el gigante y finalmente con la voz de Dios como un eco que resuena y la trayectoria y transformación que es todo ese cambio que se va dando precisamente en esa descripción con respecto al huracán el sol que queda opaco la tierra que tiembla los árboles o el bosque que responde al eco de la voz de Dios esa transformación que se da en el mundo natural a partir de este avance que se va describiendo esa trayectoria que se va describiendo en el poema y también tenemos obviamente la dualidad del ser porque sí hay un enfoque espiritual religioso insisto no necesariamente católico pero sí con respecto a la divinidad la espiritualidad donde la voz poética adora y siente la sublinidad del eco de la voz de Dios en este mundo que nos describe en una tempestad bien pues hasta acá ha sido el análisis de una tempestad de José María Heredia de la unidad número 4 romanticismo realismo naturalismo del curso de AP Spanish Literature and Culture como siempre les invitamos a suscribirse a este canal darle like a este video para ayudar a los que se siga moviendo pueden ver los videos que hemos hecho antes de la unidad 1, 2 y 3 así como los que seguiremos subiendo en la unidad 4 5 y demás recordamos una vez más que la tienda de cultura literaria que se encuentra en Teachers Pay Teachers tiene esta presentación así como las demás que se vinculan con la unidad 4 y también el planning con el pacing y las actividades formativas y evaluativas relacionadas con la unidad 4 seguiremos subiendo también en la tienda de cultura literaria lo que será la petición de la unidad número 5 así como planificaciones para la unidad 5 y otros recursos en adelante de nuevo por su atención les agradecemos y les damos gracias